Se barró el avión que te lleva hacia el cielo Habilitados están los puntos de venta del encuentro ranchenato de lo que será el concierto de amor y amistad este 23 de septiembre Con un ramillete de artistas de música del género popular y con vallenatos de reconocidos artistas en su especialidad Se estará deleitando al público barranqueño La cita para todos los barranqueños es este 23 de septiembre Una fecha muy especial de amor y amistad donde nadie se lo puede perder Se va a realizar en el Estadio Solbol de acá de la ciudad de Barranca Bermeja Si aún no ha comprado su boleta diríjase a los puntos de venta o si lo prefiere solicite la vía WhatsApp o a domicilio al número que encuentra en pantalla Un momento especial vivirá usted en esta fecha de amor y amistad con este gran concierto Los sitios de venta autorizados están en San Silvestre frente al Jumbo Está en Comumá, en la zona rosa Y está en el Superestrellas, el hotel que se vinculó también comercialmente a este concierto El Hotel Superestrellas en recepción en el primer piso Encuentran la boretería Los números de contacto Es el 311-804-1917 Y el 317-8539-893 Tenemos tres localidades Localidad de Palcos Localidad de VIP Y localidad de General También hacerle una invitación a todos los afiliados de Cafaba Que fue otra de las empresas que se vinculó comercialmente con nosotros Se espera que los barranqueños asistan y disfruten de este concierto Que se espera inicie a partir de las 7 de la noche en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca Les recordamos los puntos de venta habilitados Recepción del Hotel Superestrellas Centro Comercial San Silvestre frente al almacén Jumbo Y tienda como mamá en la zona rosa comercial No se pierdan de esta gran noche de amor y amistad Junto a Jesse Uribe Los inquietos del Vallenato Grupo Dominio El Churo Díaz Y Miller Sebastián Hoy te digo que este amor Nunca hizo falta